Y lo quiero conocer con sus trozos fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de la Ola Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en cano Ya verás cómo Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro alante Y los quiero conocer con sus trozos fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de la Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en cano Y cantan en cano Y cantan en cano Mamá, yo son de la Loma Mamá, yo cantan en cano ¡Cantan en cano! ¡Cantan en cano! Ma, Ifc code en cano Allora yo son No hay énervación ¿De dónde بع thirty? Pero, si puede hablar por el bosco Alzamos y bañamo en el bosco No hay no Westminster ¡Gracias! 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 La Rosa 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 La Rosa